Así terminó este trailer luego de sufrir aparatosamente una volcadura en pleno óvalo huanchaco. Los cientos de sacos de abono que transportaban en este vehículo quedaron esparcidos en plena vía. Al parecer el excesivo peso provocó la volcadura de la unidad. En total fueron 700 sacos de fertilizante, los que Elkin Rodríguez trasladaba hacia Cozcumba. Afortunadamente el conductor no sufrió ninguna lesión de consideración. ¿700? Sí. ¿De abono es, no? Abono, abono. ¿Hacia dónde maestro lo llevaba? Para Cozcumba. Así es. ¿Quiénes le ayudaron a un maestro a salir del vehículo? Nada, solo, porque no hubo ningún mayor inconveniente, todo estaba normal. Por el lapso de unos minutos, el tránsito en esta zona se interrumpió producto de este accidente. Los sacos que quedaron esparcidos en plena autopista fueron trasladados en otro vehículo hasta su destino.